¿Por favor? Espera, Miss. Miss, solo que yo no utilicé cables. No hay problema, Santiago. Este es un carrito que cada vez que yo soplo con estas dos pajillas, este globo se va inflando. Y después cuando lo suelto, cuando dejo de soplar, el carrito camina solo. Muy bien. Esto está compuesto por cartón, tapitas, pajillas y globos. Ahorita la voy a enseñar cómo funciona, Miss. Muy bien. Ahorita, Miss. Ahí se movió un poco, Miss. Ahorita se lo va a quitar esto, Miss. O si no, deja tu celular en algún lugar, Santi. Abajito. Sí, ¿qué sucede? Que si no, no vas a poder. Si no, que deja tu celular donde pueda que esté aportando sobre, Santi. Ahí está, Santi. Ahí está. Y que aparece y así se mueve. Ahí se está moviendo, Miss. Sí, se mueve un poco, ¿verdad? Sí, Miss. ¿Y con qué inflas el globo? Aquí, mira, con estas dos pajillas. Ah, sí, 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 sí. Ahí está. Muy bien, Santi. Un aplauso para Santi, por favor. Muy bien, Santi. Muy bien. Como les digo yo, hay cada quien con sus posibilidades. Nayeli, ¿vas a participar el día de hoy, Nayeli? Sí, Miss. Muy bien, Nayeli, te escuchamos. Yo es un... Es lo mismo que yo. No es lo mismo. No es lo mismo. Casi lo mismo. Es una hélice impulsada por fotocelda o celda solar que convierte la luz en electricidad. Muy bien. Juan, Miguel, Santi y yo somos los únicos que no han repetido el proyecto y nadie más no los ha repetido. Miren, Nayeli ya subió su terraza. Funciona con la luz solar. Ah, miren qué bonito. Si yo tapo la hélice, ya no funciona. Eso es como un panel solar, ¿no? Ajá. Y esto ayuda mucho al medio ambiente. Y está consumado por un motor solar igual. Qué bonito, Nayeli. Vean qué interesante. Muy bien, Nayeli, te felicito. Un aplauso para Nayeli, por favor. Muy bonito. Muy bien, Nayeli. Cada quien tiene ideas diferentes, chicos. Isabela, ¿no estará por acá? ¿Hillary? Sí, mis, aquí estoy. Acá está mi proyecto. Muy bien, Hillary. Pero por eso va a pasar el jueves. ¿Por qué no de una vez, Hillary? Es que lo que pasa que no sé. Mira, no sé qué. No, bien. Pasemos de una vez, Hillary. Aprovechemos. Claro. Yo digo que nos va a dar tiempo de que pasemos todos. Ok. Vamos a ver. Tienes tu micrófono apagado. Tal vez fue a traer su experimento que lo tenía guardado a otro lugar. Tal vez sí. No sé a quién está hablando. Según John, según lo que mandó en el módulo, ¿te habría terminado? ¿Su clase tuvo que terminar a las 45? Sí, pero ¿cómo la cambiamos? Vamos a tratar de pasar todos. Yo arruiné mi araña. Le quité el switch. Lo volví a pegar. Y tan bonitos que estaban los. Yo creo que sí funciona. Hillary, ¿tienes apagado tu audio? Ay, sí, mis juegón. Bueno, acá está mi proyecto. ¿Dónde puedo llevarlo? Para ese proyecto se necesita espacio. Porque eso me va grande. No, hombre. Bueno, acá está. Mire, este proyecto. Se llama H3 porque tiene tres puntos de tensión, el cual uno tiene que tener mayor peso para que los otros dos estén balanceados. Camina a través de la fuerza de tensión que se brinda por un mule. Bueno, aquí, mire, mis. Y giro por acá atrás y cuando le hago por acá. Pero, mis, ya no gira. Mis, cuando yo lo probé sí giraba porque es que se iba a la suerte. Sin nervios, Hillary. ¿Ah? Sin nervios. Ay, me dices que no sé. Bueno, pues. ¿Cómo? Bueno, pues. ¿Cómo apagar mi cámara un ratito por fin? Así que lo arreglas y pasas después. Bueno, vamos a ir con otro en lo que esperamos a Hillary. Génesis, ¿estará por ahí Génesis? Sí, mis, aquí estoy. ¿Vas a pasar Génesis? Sí, mis. Muy bien. Te escuchamos entonces. Mis, yo hice una lámpara. Ajá. ¿Está? Aquí están los cables. Un cable es positivo y uno es negativo. Su apagador es este. Aquí está por dentro. Está cortado a la mitad. Este hace que la electricidad ya no llegue cuando está apagado. Aquí está el foquito por dentro. Aquí está el nido. Aquí están sus dos patitas. No necesitan cintas de isla, pero yo se la puse. No sé, aquí están. Y ahorita les voy a enseñar cómo funciona. Muy bien, Génesis. ¿Tienes apagado tu audio Génesis? Aquí está mi proyecto. Ah, qué bonito, Génesis. Es una florecita. Sí, mis. Muy bien, Génesis, qué bonito. Un aplauso para Génesis, por favor. Todos un aplauso. Muy bien, Génesis. Muy bonito. Te felicito, Génesis. Muy bien. A ver, los que tienen cámara apagada, por favor, la vamos a encender, a excepción de Leslie, que pues le está apagando en internet, ¿verdad? Sí, yo solo le puedo, solo que puedo preparar un juguete de robótica que tengo, que me compró mi papá. ¿Un qué? Yo, Matías. Si puedo preparar un juguete que debe que ver con la robótica, solo que yo no lo hice, sino es algo que me compró mi papá. Ah, bueno, está bien. Es que lo estoy sacando porque cómo cuesta sacarlo. Bueno, ¿Emilio? ¿Vas a pasar, Emilio? Eh, Emilio, solo que yo no pude conseguir nada para poder hacerlo. Nada. No, Emilio. ¿Y algo que tuvieras en tu casa? Yo les dije que podían utilizar cualquier cosa que ustedes tuvieran a su alcance, ¿verdad? Si quieres, Emilio, consigues y pasas la otra semana junto con los compañeritos que faltaron, ¿sí? Bueno, Emilio. Muy bien. Vamos a ver. Alejandro. ¿Vas a pasar tú, Alejandro? Sí, Miss. Muy bien. Te escuchamos, Alejandro. Miss, esta es una mano, literal, es una mano, que consiste en lana, pajías y un poco de cartón. Puedo, lo que puedo hacer con esto es agarrar, solo que no aguanta algo tan pesado como esto, porque es muy pesado, no lo aguanto. ¿Eh? Entonces... ¡Ah, sí, 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 sí! No, sí, sí, sí. ¡Ah! Lo elaboré con materiales que tenía en casa, con cartón, con silicón, haciendo la forma de una mano con una regla, y lana y pájidas. Muy bien, Alejandro. Un aplauso para Alejandro, por favor. Muy bien, muy bonito, Alejandro, te felicito. Bueno, y vamos por último con Macario, pero Macario no está. Bueno, chicos, entonces, permítame.